Bueno queridos televidentes, estamos en la segunda cancha, la primera es donde están jugando las damas, ocho equipos de diferentes municipios de Santander jugando el departamental de fútbol femenino. Ahora estamos en la segunda cancha que hay ocho equipos de diferentes poblaciones de nuestro Santander que están jugando aquí, ocho equipos de caballeros, de jóvenes, de varones, porque hay dos canchas, uno donde están jugando los ocho equipos de damas y otro donde están jugando los ocho equipos de jóvenes. Entonces ahora les presentamos incidencias del partido de lo que es los caballeros, ya vieron ustedes entrevistas, calentamientos, entrevistas con los técnicos, ya vieron jugadas muy importantes, ya vieron goles, ahora nos pasamos a la cancha de los caballeros. Entonces, como siempre queridos televidentes, las cámaras de Mañaneando de Tele San Gil, aquí en este departamental de fútbol intercolegiado en Mogote, Santander. Queridos televidentes, campeonato departamental de fútbol intercolegiado aquí en Mogote. Ocho equipos de varones y ocho equipos de damas se están verificando aquí en el campeonato departamental de fútbol intercolegiado. En pantalla de Tele San Gil de Mañaneando están los equipos de rojo, el equipo del Salesiano de la ciudad de Bucaramanga y los de blanquito y verde estilo nacional son de Puente Nacional nomás. Puente Nacional ganándole a Bucaramanga, dos por uno aquí, en los primeros siete minutos del segundo tiempo ya. Estos se juegan en tiempos de 40 para los caballeros, 35 para las damas. Eso es lo que estamos viendo por aquí en el día de hoy desde Mogote, Santander. Saludos para la gente, nuestro canal aliado, camarógrafos, presentadores, periodistas, directivos y también aquellos mogotanos que participan en tener su señal de la televisión de Mogotes. A ellos el agradecimiento por su colaboración con toda la delegación de Tele San Gil. Tele San Gil, cable mío, con sus imágenes desde Mogote, Santander. Ahí van los de rojito, la gente de Bucaramanga. Van perdiendo y esto está preocupado porque parece que por aquí en estos campeonatos Bucaramanga viene con todo pero aquí le salió la creada respondona, dice por ahí va ganando. La gente de la provincia, Puente Nacional, la gente del Tiple, la gente de La Guavira, la gente del Torbellino aquí. Se defiende Puente Nacional, ataca a la gente de Bucaramanga. Ataca, uy, se fue. Bueno, queridos televidentes, desde las canchas del municipio de Mogote es el campeonato departamental de fútbol intercolegiado. Este departamental, ocho equipos en damas, ocho equipos en caballeros y esto está enorme, la fiesta del fútbol, de la cultura, del deporte, aquí en Mogote, Santander. En pantalla tenemos los de rojito, el equipo de Salesiano, un colegio muy conocido deportivamente y culturalmente de Bucaramanga pero va perdiendo aquí frente al equipo de Puente Nacional. Puente Nacional con su requinto, con su Tiple, con su Guavira, con su Torbellino, haciéndolo cantar aquí. Ganando 2 a 1 el partido, gana 2 a 1 el partido, Puente Nacional, la gente de Bucaramanga, el Salesiano se defiende. Lo mismo hace Puente Nacional, Puente Nacional, con esa pinta verde y blanca maravillosa. A ver, aquí con la gente de Telemogotes, ¿cuál es el mejor equipo? Dicen por aquí que Nacional, ¿no lo están diciendo ellos? No lo estoy diciendo yo. Dicen por aquí que el equipo de Puente Nacional tiene los colores de Nacional, verdecito y blanquito, vamos a ver. Ay Dios, ¿y qué? ¿El equipo de Salesiano no tiene el color de la América? La mechita roja, que parece que no le gana ahora a nadie. Bueno, aquí están las imágenes. Continuamos aquí de las canchas, bonitas canchas, un césped maravilloso, bien preparado por los dirigentes mogotanos para este departamental de fútbol. El señor juez, el señor central, dice que esto se acabó. Mire cómo se felicitan, cómo se abrazan los muchachos de Puente Nacional de Blanco, porque le ganaron a uno grande al Salesiano de Bucaramanga de rojo. Ay Dios, cómo pasa la vida, es chévere por aquí. Gana Puente Nacional 2 a 1 al poderoso equipo de Bucaramanga, los del Salesiano. Bueno, bonito, mire, se saludan los del Colegio Salesiano con el Colegio Puente Nacional. Qué bien, eso se llama Juego Limpio. Gracias. 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 Gracias.